Aquí se encuentra mamá Alicia, Alicia Ramírez Aldaondo aquí dándole la textura, los toques finales al caramelo aquí. Unas palabritas quieras decir mamá, unas palabritas. Vamos a hacer un rico flan de queso, vean aquí con cream cheese, tenemos aquí el cream cheese, tenemos aquí la leche evaporada, vean aquí cualquier marca y la leche condensada azucarada. A esa mezcla le vamos a añadir cuatro huevos y la vamos a poner aquí en la licuadora. Y luego en este hornito, vean yo estoy usando un hornito pequeño, no es un hornito muy grande, lo vamos a setear en bake, en bake está aquí y lo vamos a poner aquí en 350 grados por 30 minutos. En baño maría, es muy importante, en baño maría, baile ese molde. Vean aquí, es bien sencillo, espero que les guste. Y por aquí, reportándose el chef Charlie Chaka Chaka Charlie. ¡Gracias! 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 Gracias.